Mensajes de los ángeles para ti, Arcángel Gabriel, más consejo de tu ángel y decreto para la riqueza y abundancia. Ya sabes que como agradecimiento, si compartes este vídeo en tus grupos y redes sociales, al final del mismo puedes dejar tu nombre en los comentarios y rezaré por ti en mis oraciones. El mensaje de los ángeles para ti lo trae hoy el Arcángel Gabriel y te dice, tú eres autosuficiente en todo y no debes esperar nada de nadie, debes acostumbrarte a utilizar todos los recursos que tienes para salir adelante en todas las situaciones. Está bien contar con las personas que amas y te aman, pero no puedes crearte una dependencia de nadie. Cuando algo funciona por sí mismo no hay que mejorarlo y eso debes integrarlo en tu interior también y no estar titubeando si algo te funciona o no. Mira los resultados y toma acción. Tu alma se ilumina cuando actúas desde el corazón. El mensaje de hoy del Arcángel Gabriel te dice, hoy debes elegir la provisión constante y en el nombre de la divinidad de los ángeles y arcángeles y seres de luz debes envolverte en toda la manifestación de dinero y posibilidades de prosperidad a diario para que vengan a tu vida sin ninguna intervención negativa. Debes limpiar todas aquellas partes de tu ser y permitir ser lo que deseas hacer para que todo lo bueno llegue a ti con resultados apropiados. Hoy se manifiesta toda la luz en el nombre de Dios Padre. Mereces todo lo bueno. Resiste cualquier adversidad y contratiempo, pues lo que llegue a ti será lo adecuado gracias al cosmos y al universo infinito. Debes estar satisfecho por ser parte de la divinidad infinita y da gracias porque todo aquello que se está gestando ahora en tu vida es lo correcto y abundante para ti. El Arcángel Gabriel te recuerda que tu salud estará bien y tendrás quizás un poco de agotamiento pero nada de qué preocuparse. Te ayudará a verte con los ojos del amor, a respetarte y hablar positivamente de ti. Te protegerá para rodearte de personas dulces y cariñosas. Cambia de actitud y afronta los problemas de cara, sin titubeos y con valentía. No permitas que las personas que menos te conocen se dispongan a decirte en la cara lo que en realidad no eres. Hoy tu ángel te dice, te mereces vivir una vida abundante y debes trabajar más para ello, a través de tus palabras. No puedes decretar continuamente que no tienes dinero porque finalmente eso será lo que sucederá. Los pagos debes realizarlos con gratitud para que nunca te falten entradas de dinero continuamente. En la salud hoy presta atención a los riñones y espalda. Nos vemos en el camino, solo ama. Sigue la enseñanza espiritual diaria en diceon.net para entender todas las enseñanzas del Maestro Jesús. Decreto para la riqueza y abundancia. Abundancias y riquezas las recibo diariamente en mi vida. Gracias Padre que siempre me oyes. Este decreto lo debes realizar durante nueve días. Abrazos de luz a tu alma. Hasta mañana.